Ponen las otras caras y todo el pedo. ¿Qué tantas caras que hay en el mundo? ¿Todo es el que pedo? Pero ahí son 18 ustedes. ¿Quién? ¿Y a usted qué le importa? ¿Te pregunto? Dígale, hombre, hoy 18, calle, rifa. Dígale, hombre, hoy de la 18. ¿Usted es firme, Alero? Yo represento el barrio, no hay nada, pues represento el barrio. Aquí donde puta desea, pues, también la verdad de las cosas. Va, hay que adictar, perro, hay que adictar, estamos pie atrás. ¿Usted cómo le apodan, caballero? Nando. ¿Little Nando? No, Mago, hoy. ¿Little Mago? No, Nando. ¿De qué clica es? ¿De qué clica es? Siete Brothers Gangster, homo. ¿Siete? Brothers Gangster. ¿De la clica de dónde? ¿De qué colonia? No sé, hoy en día he bajado desde otro día. Un ponete perro. Se dé a la palabra basura. Se dé a la palabra de Cristo, vinagre. Ya una persona ya fue liberada. No. Trabaja con usted. Agrade. Watch out, watch out, watch out. Let's go. Es, cuando trabaja con usted. Agrade. Agrade. Liberada. Es, cuando trabaja con... Agradecemos la actitud del jefe, el que está comandando este grupo de policía, porque ellos tienen que poner el orden también, pero la decisión fue la mejor de él, haber soltado el... Hoy me salió guaya, vamos a ver. Jorge Adonay. Jorge, ¿por qué lo mataste? Porque él me amenazaba. ¿Cómo lo mataste? Con el machete. Y también heriste de gravedad a tu tía. Sí, que se metió. ¿Va a ti? ¿Se metió? Sí. Dice tu abuelo que él es tu padrastro, prácticamente. Sí. Sí, porque él me ha criado de pequeñito. Y después de que te crió, ¿agraeces tanto que casi le volvías la cabeza? Pues sí. Pues sí. ¿No te arrepentís? No. ¿Por qué no te arrepentís? ¿Por qué no? O sea que si vuelve a nacer, lo volvés a matar. Sí. ¿Tanto odio le tenés? Porque como ya lo maté, tenéle tan más odio. ¿Cómo? Muy bien, murió, tenéle más odio. Ah, ya. O sea que hoy que está muerto le tenés más odio. Sí. A matar. ¿A matar qué? Mareros, el que me ponga por delante, lo mataba. Y aún así, si aún ahí saliera, tal vez ya no le iría, pero... Si aún me encuentro a mis enemigos, los que me querían desgraciar en mi vida, me los pelo y los hago tuco. Hoy me salió guayabos, a ver. Me salió guayabos, como es el dicho. A veces te va bien, a veces te va mal, ¿me entiendes? Pero ahora me salió mal. Ah, 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 que se vayan las vías por esta basura. Ah, 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 no te tapas en el pan con calón con fe, no te tapas en el pan con calón con fe. Ah, 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 que la mujer anda en el mergallo. Ah, 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 no te tapas en el pan con calón con fe. Ah, 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 ya, 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 ya. Ah, 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 poco su cara de perro. Poco su cara de perro. Ah, 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 que te harté. Tu madre de la ciudad. ¡Ah, ah, 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 ah. ah, 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 ah. ah. ah, 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 ah. ah. ah, ah ah, ah ah. ah 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 Gracias.